Ay, cómo estuvo la pantoja con el pollo. Y por cierto, Wilson, ¿por qué no matamos un pollo? ¿Para qué? Porque hoy es nuestro aniversario de bodas. ¿Y qué vamos a matar un pollo? Claro, matamos un pollo. ¿Y por qué no matamos en vez de un pollo a tu hermano? Mi hermano. Que fue el que nos presentó. ¿Qué culpa tiene el pollo? Ay, Wilson, déjame. Desde luego me lo chafas todo. ¿Sabes qué, mi amor? Ya me puse a llorar. Ay, ya me puse a llorar. Déjate de llantos que te vas a alegrar ahora con este tipo que cada día se piratea más. Señores y señores, es Alex Lumbago. Ay, mira cómo puso el vello. Mira cómo puso el vello. Mira cómo puso el vello. Tírale, tírale, tírale. Al dos, al dos, al dos. Qué puntería, cuate. Me muero por arrascar. Dame un papel de lija. Dame tu mano, amiga. Con tus unitas postizas. Dame algo pa' rascarme, aunque sea una aguja de punto. Yo me muero. Qué picor. Me pica todo sarpullido. Ellos con dinerito, y yo cortito, y tú cortito, todo cortito. Y eso te toca, porque a mí me toca. Y eso te toca, porque a mí me toma muchos. De culpa, porque a mí me toca. ¡Gracias!